Buenos días y bienvenidos a un webinar que hemos repetido por las peticiones de la audiencia, CESBI Recambios por Dentro. Este seminario web trata sobre la economía circular y el consumo responsable, el círculo recurso producto o recurso reciclado. Se quiere alargar la vida de los productos que utilizamos y reconvertirlos posteriormente en la medida de lo posible en otros nuevos y el automóvil también forma parte de ello. Su primer estadio comienza con su diseño y el procesado de las materias primas que son necesarias para su fabricación, que ello también tendrá consecuencias medioambientales al final de su vida útil. Los constructores de vehículos se esfuerzan en diseñar modelos que permitan un alto porcentaje de reciclaje de sus piezas, incorporando materiales reciclados y reciclables y componentes que permitan que el vehículo sea más eficiente, usando carrocerías híbridas de aluminio, aceros de alto límite elástico, etc. También se cuida que se disminuya su peso para que consuma menos combustible y otras formas de propulsión alternativas. Un segundo estadio de esta conciencia verde es el mantenimiento del vehículo en el taller, que tendrá que realizar las operaciones necesarias minimizando su impacto medioambiental en envases, fluidos, polos de lijado, filtros, etc. Todos estos se deben almacenar y tratar convenientemente. El último estadio es el final de la vida útil del coche, cuando todo él pasa a ser residuo. En la Unión Europea la actividad está regulada desde 2002. La legislación dice que a partir de 2021 los centros autorizados de tratamiento, entre los que nos encontramos, recuperarán para reutilización piezas y componentes de los vehículos que supongan al menos un 10% del peso total de los vehículos que traten estos centros anualmente. CESBiRecambios es el centro de tratamiento de vehículos fuera de uso de CESBiMA. Desde el inicio de su actividad ha reciclado más de 45.000 vehículos, descontamina componentes peligrosos como las baterías y sus fluidos, recupera los materiales del coche, acero, aluminio, plásticos, cableado de cobre, vidrio y así devuelve al principio del ciclo de vida un mínimo del 85% de sus componentes. Somos una parte fundamental en la sostenibilidad medioambiental. Y es que reciclar materiales y volver a utilizar las piezas para el mismo fin con el que fueron diseñadas contribuye a reducir el impacto medioambiental. Y para hablar de esta importante labor está con nosotros Luis Pelayo García. Buenos días Luis. Buenos días Teresa. Ingeniero industrial por la Universidad de Córdoba empezó a trabajar en centrales nucleares durante cinco años. En 1987 se incorpora CESBiMA al área de baremos desarrollando los baremos de carrocería y pintura CESBiMA. Desde aquí pasó a crear el área del departamento de ingeniería participando en la construcción y puesta en marcha de los CESBiMA. En 1998 pasa a formar parte de la dirección de CESBiMA haciéndose cargo del centro de tratamiento de vehículos fuera de uso. Vuelvo a decirte buenos días. También está con nosotros Javier Pindado que procede del área de los concesionarios donde estuvo trabajando durante más de nueve años. En 1999 se incorpora a CESBi Recambio como coordinador del área comercial indicando qué líneas se han de seguir para comercializar las piezas, planeando estrategias de marketing, etcétera. Buenos días Javier. Buenos días. Y con vosotros os dejo con Luis Pelayo que hará un paseo de todas las actividades que hacemos y de todo nuestro proceso de reciclado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Teresa. También gracias a Javier. A Javier le veremos al final de la exposición. Y bueno, haciéndonos al título que le hemos puesto a este webinar, lo que vamos a ver es CESBi Recambios por dentro. Qué mejor manera que ver CESBi Recambios que enseñando nuestras instalaciones. Lo vamos a hacer a través de vídeos, os vamos a traer hacia el interior a través de una serie de vídeos para que, bueno, pues que, para que veáis nuestra forma de trabajar y cuál es nuestra filosofía de trabajo. Con qué procesos y métodos trabajamos. Por supuesto, qué productos son los que obtenemos y, bueno, cómo tratamos el tema, cómo gestionamos el tema medioambiental y, bueno, pues cómo vivimos y trabajamos el día a día para mejorar la calidad y el servicio al cliente. Como decía, lo que pretendemos hacer es una, bueno, pues una visita virtual a través de nuestras instalaciones para ver cómo trabajamos. Lo hemos hecho hace un par de semanas, en un día normal de trabajo, hemos ido realizando una serie de vídeos de lo que hemos entendido que eran nuestros, digamos, nuestros métodos más específicos y los que tienen mucho más interés por ver y son los que vamos a ver ahora cuando visualicemos las imágenes. Voy a ir comentando cada uno de los vídeos, no solo los vídeos, sino, bueno, pues aspectos relativos a importantes que consideremos de la propia gestión de los vehículos al final de su vida útil. Al final, le vamos a dejar que Javier nos cuente, bueno, pues nos haga viajar a través de nuestra página web, de cesbiorecambios.com, para si en algún momento, pues queremos visualizar alguna característica de alguna pieza o si al final, pues queremos acabar gestionando un pedido de forma íntegra. Evidentemente, pagarlo como todo y obtener el servicio apropiado en el transporte. Y sin más, nos metemos en la visualización de vídeos. La primera parte que vamos a ver es un vídeo de la propia instalación. Comentar que el arranque en esta actividad fue en el año 2004. Construimos 7.000 metros cuadrados en una superficie, en una parcela de 24.000 y, aparte del edificio lógico de oficinas, pues tenemos servicios y edificios específicos, como son la campa para el depósito de vehículos con 4.000 metros cuadrados. Tenemos un desmontaje, un taller de desmontaje con movimiento automático de vehículos y un almacén robotizado de 60.000 metros cúbicos. Hablo de los dos a la vez, puesto que, bueno, pues en este sentido se incorporó, bueno, tecnología específica. Bueno, incluso hasta hoy en día. Estoy hablando de que esto se preparó hace 20 años. Buscamos ingenierías específicas para el desarrollo de esta tecnología y, bueno, pues al final, pues vamos a establecer, pues que lo más importante que se mueve en cada uno de estos recintos, tanto en el taller del montaje y en el almacén de robotizado, obviamente eliminando a las personas, que son en uno de ellos los vehículos y en otro de ellos las piezas, pues lo hagan de forma automática. Bueno, podríamos decir que lo que hicimos fue, bueno, pues lanzar o ser precursores en lo que hoy se llama, pues industria 4.0 o cuarta revolución industrial en algunos sectores. La inversión que se hizo fue de entorno, bueno, de entorno, fue exactamente 8,4 millones de euros con el objetivo de, bueno, pues Máfre hizo esta inversión para, bueno, pues ser preocupada por los temas medioambientales y, bueno, pues corresponder con los criterios propios de la responsabilidad social corporativa, pues, bueno, pues trabajar de forma positiva con el medioambiente en cuanto al tratamiento de los vehículos fuera de uso. Otro criterio más fue el poderle ofrecer al asegurado, cuando tiene, pues, algún problema con el vehículo y este vehículo es catalogado como pérdida total, pues poderle ofrecer la propia gestión de la baja del vehículo y la gestión en cuanto a la realización de la descontaminación del propio vehículo. Y, bueno, pues para hacer Sbimap crear una línea económica que, bueno, pues pudiera de alguna manera compensar otro tipo de gastos que tenemos en la empresa. Y sin más, pues pasamos a ver el primer vídeo. Esa parte que se ve es el almacén. Ya no hablo de 60.000 metros cúbicos, el resultado de 60.000 metros cúbicos es 100 metros de largo por 30 de ancho y 20 de alto, ¿vale? Tiene capacidad para 12.000 contenedores que contendrían piezas, luego lo veremos en otras imágenes. Y esta es una vista desde la campa donde hemos visto, pues, el propio almacén y el edificio amarillo que es el edificio del taller de desmontajes. Esta es la campa de 4.000 metros cuadrados donde vamos depositando de forma coordinada nuestros vehículos, ¿vale? Y aquí se trata de, bueno, pues de trabajar de una forma eficiente y, bueno, pues la campa está preparada. Luego hablaré de qué especificaciones tienen que tener las campas de este tipo de instalaciones y para nosotros es algo fundamental puesto que, bueno, pues es de donde, digamos, parte la materia prima para poder seguir trabajando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que, bueno, podemos hablar de qué es la legislación, cuál es la legislación que aplica o que aplicó o cuándo empezó la legislación que aplica a este tipo de actividad. Esto se empieza a manejar o a establecer regulaciones a través de la Comunidad Económica Europea en un principio, en el año 2000, a través de la directiva 2053, donde se regula inicialmente cuáles son los procesos de trabajo que tienen que realizar y cuál es el tipo de instalaciones que tienen que realizar los centros donde se traten los vehículos al final de su vida útil. En esta directiva se obliga a los Estados miembros, en aquel momento, de la Comunidad Económica Europea a legislar antes de que acabe el año 2000, España, perdón, el año 2002. España lo hace, creo que fue el 22 de diciembre, que es la fecha del Real Decreto, lo hace a finales de diciembre y luego ese Real Decreto, el 1383 del 2002, se regula relativamente hace poco tiempo, en 2017. Ahora puedo decir, como introducción, que está en fase de borrador el tercer Real Decreto que afectaría a esta actividad en España. Como digo, está en fase de borradores y de modificaciones. Entiendo, es una aplicación personal, pero un nuevo Real Decreto puede aparecer en España en torno al tercer trimestre, por no dar plazos concretos y irme a un periodo de tiempo más largo. La legislación en este sentido, tanto la de Europa como la española, lo que intenta definir es qué es un CAT, es un CAT a grandes rasgos, es el centro donde vamos a tratar los vehículos al final de su vida útil y a los que sometemos a la obligación de tener instalaciones específicas de descontaminación y de efectuar este proceso. Y las líneas de trabajo tienen que estar claramente definidas a la reutilización de piezas, a la descontaminación y a la valorización de las piezas que componen los vehículos construidos por los propios fabricantes. Quizá el término reutilización y reciclaje es más conocido, valorización es el valor energético que puede tener una pieza por sí misma. El denominador común de todo esto es medio ambiente, economía circular y sostenibilidad. Si lo englobamos todos juntos, le podemos llamar economía circular sostenible, entendiendo como tal, en este sector, el poner en el mercado, es decir, en la economía, la mayor cantidad de productos a reutilizar para, de alguna manera, reducir la obtención de materia prima para producirlos y de esta manera disminuir la emisión de residuos contaminantes. Luis, disculpa a mí. Dime, dime. Buenos días, Luis, buenos días a todos. Bueno, soy Ángel Aparicio, voy a moderar e introducir las preguntas que nos vayáis lanzando a través de la herramienta de preguntas. Y a este respecto ya nos ha llegado la primera. Y, bueno, la consulta es muy sencilla porque estás hablando de cuándo arrancó la actividad de los CAP y nos preguntaron una duda. ¿Arrancó en 2002 o arrancó en 2004? Gracias, Luis. Bien, bien. En España se regula a finales del año 2002, ¿vale? Como lo que está inmerso en la legislación afecta fundamentalmente a temas medioambientales y en España los temas medioambientales están gestionados o transmitidos a las distintas comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que tienen que asumir, en principio, el presente real decreto y legislar o regular cumpliendo siempre este real decreto en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, las comunidades autónomas estuvieron durante más o menos el año 2003 estableciendo sus propios requisitos para cumplir el real decreto y fue a partir del 2004 cuando empezaron a implantar los requisitos fundamentales en cada una de ellas. Siempre el área de medioambiente de cada comunidad autónoma. ¿Qué requisitos eran? Bueno, pues, si era una actividad nueva, es decir, como era el caso nuestro, pues, tenías que tener instalaciones específicas de descontaminación y establecer los criterios y los procesos de descontaminación. No solo establecerlos, sino que al final hay que tener los registros de qué es lo que se va haciendo, de qué cantidades de productos se generan y luego, pues, hay que hacer una memoria, presentar una memoria anual en las áreas de medioambiente correspondientes a cada comunidad autónoma de qué cantidades y de qué productos hemos ido produciendo a lo largo del año. Para los desguaces, porque todavía eran desguaces que estaban trabajando en instalaciones propias, se les dijo y se les dio un plazo de transformación para cumplir con esta normativa y, bueno, pues, se les dio, no sé si fueron entre seis y ocho meses, depende de cada comunidad, para implantar estos requisitos. El área de descontaminación y los procesos de descontaminación y tener un sitio específico para depósito de los vehículos. No vale el colocar los vehículos en cualquier sitio, sobre todo antes de la descontaminación, sino que los vehículos tienen que estar depositados en una campa específica que impermeabilice el suelo, con suelo impermeabilizado, con el objetivo de no contaminar el suelo. Entonces, fue saliendo toda la normativa en cada comunidad autónoma a lo largo del 2004 y, más o menos, desde principios hasta finales del 2004, fue cuando prácticamente todos los desguaces se convirtieron en CATS y asimilaron este tipo de legislación. Bueno, entramos ya en lo que es nuestra propia actividad. Los procesos nuestros, los procesos que siguen los vehículos inestados nuestros, para ir de forma rápida, hay que recepcionarlos. Una vez recepcionados, los empezamos a llamar, o los podemos llamar materia prima, es por la materia prima con la que empezamos a trabajar. Y el siguiente proceso es empezar a desmontar los componentes que tiene cada vehículo, verificar aquello que vamos desmontando. Tenemos que ir separando los materiales, por un lado los que vamos a reutilizar, y por otro los que vamos a reciclar. Hemos incluido ahí, pues, bueno, una parte de la página web, puesto que hay un proceso interesante. Nosotros en la página web, bueno, pues, metemos imágenes de cada una de las piezas que están introducidas. Y, bueno, vamos a ver cómo obtenemos esas imágenes. Y luego, por supuesto, los procesos de almacenaje y el proceso de expedición de pedidos también al cliente. Es lo que vamos a ir viendo ahora a lo largo de las siguientes diapositivas. En cuanto al primer proceso de recepción de vehículos, nosotros prácticamente, no, el 100% de los vehículos son siniestros que proceden de nuestra compañía de seguros, de MAFRE, en la cual, bueno, recibimos una comunicación diaria de cuáles son los siniestros totales que se han producido en la compañía, los que ya están gestionados. Recibimos información de lo que es la apelitación, del tipo de vehículo, de dónde está situado el vehículo, y en función de estos criterios, pues, seleccionamos aquellos que, bueno, pues, desde el punto económico, más nos interesan, sobre todo, aquellos que tienen mayor demanda, ¿no? Hacemos, al cabo del año, en torno a 2.600 vehículos, en los 2.600 de medias han sido los vehículos que hemos ido realizando en los últimos años, y, bueno, la cifra global a primeros de año, pues, es que hemos trabajado y, luego, desmontado, desde el inicio de nuestra actividad, más de 45.000 vehículos tratados, ¿no? Para transportar o para traer los vehículos a nuestras instalaciones, utilizamos la red de asistencia de MAFRE. MAFRE tiene una red de asistencia y, a través de ellos, es como traemos estos vehículos al taller. Digamos que el origen es un taller. El taller va a campas locales más pequeñas y se van distribuyendo a campas más grandes hasta que aparecen, pues, en las, por decirlo de alguna manera, en las megacampas y de ahí ya a nuestras instalaciones. Nosotros, fundamentalmente, recibimos vehículos de una megacampa de estas que está en Madrid, que yo creo que gestiona todos los vehículos de la parte sur-este de España y, bueno, y otra campa que hay en León, que yo creo que trabaja la parte noroeste de España. Bien, es cierto que también recibimos vehículos en vehículos más pequeños, por proximidad, donde nos pueden traer, pues, de la provincia de Ávila, incluso de Ávila, norte de Cáceres, pues, algún vehículo o dos de ellos por proximidad, insisto, pero la mayoría vienen o bien de Madrid o bien desde León en grupos de seis, siete u ocho vehículos. Vamos a ver el vídeo que tenemos preparado para esto. Es un vídeo simple donde vamos a ver, bueno, pues, un camión de traslados que ha llegado, en este caso, siete u ocho vehículos y, bueno, pues, nuestros operarios están procediendo a la descarga de los mismos. Veis que, bueno, pues, utilizamos la resistencia de MAFRE. MAFRE tiene, es característico verlos en carretera, puesto que todos los vehículos van identificados como MAFRE. y, bueno, pues, vamos descargando los vehículos y depositándolos de forma ordenada. Tenemos un sistema de gestión de toda la campa para saber dónde depositamos el vehículo para después, cuando queremos trabajar con él, irlo a buscar. Hay veces que tenemos en torno a 350 vehículos y si no lo tuviésemos organizado de esta manera y la campa perfectamente limpia, no podríamos hacerlo con seguridad y de forma efectiva. ¿Vale? Hola, Luis. Efectivamente, si tienen pantallas, que nos ha llegado una pregunta y es al respecto de los vehículos que estamos viendo. Nos preguntan que, hablabas de que, bueno, que los localizáis y los traen de diversos sitios, más cercanos, más lejanos, de Madrid, de una campa, etcétera, etcétera. Pero les interesa saber la antigüedad de esos vehículos. Si son vehículos recientes o si podríamos hacer una media de la edad de esos vehículos. Gracias. Bien. Bueno, lo que hay que traer es, ya buscamos la rentabilidad del propio negocio, lo que hay que traer es los vehículos más demandados. ¿Vale? Nosotros queremos ser, somos una tienda de distribución y de venta de recambios y, como tal, intentamos darle servicios a nuestros clientes. Entonces, procuramos tener aquello que más se demanda. ¿Qué es lo que más se demanda? Bueno, pues, de alguna manera, me puedo eliminar el criterio que siempre hemos tenido de un desguace. Bueno, pues, el criterio, el pensamiento que siempre se ha tenido es que vas a un desguace a buscar una pieza antigua. No es el caso. Eso no es rentable. Y lo que se busca son vehículos, o sea, piezas procedentes de vehículos recientes. ¿Vale? Lo que más se demanda es piezas de vehículos en torno a una media de 3, 4 años. En nuestro caso, podemos decir que no siempre es posible porque estamos hablando de que los vehículos que llegan son vehículos que han tenido algún problema. No los elegimos. Y entonces, bueno, pues, la media nuestra está en torno a 4, 5 años, que creemos que es una media buena. ¿Por qué es este criterio? Pues, porque, bueno, al final vamos a poner piezas reutilizables en otro vehículo y si esas piezas han estado el menor tiempo posible en otro, digamos que podemos, bueno, pues, servir piezas en mejor estado de uso. El vehículo tipo con el que mejor se trabaja es un vehículo de alta gama, media alta, bueno, y que tiene el golpe en la parte trasera porque lo que más se demanda son piezas de las partes delanteras que es, lógicamente, lo que más, es un 70% aproximadamente los golpes, los conductores tenemos la mala suerte de ocasionarlos en la parte delantera del vehículo y al final es la que más se pide, es decir, es de la que menos hay. Entonces, bueno, pues, si un vehículo es de alta media y tiene el golpe en la parte trasera, pues, ideal. Y si es de una media de entre 3 y 5 años, pues, perfecto. Ese es el objetivo que vamos buscando. Muy bien, pues, ya empezamos a ver distintos procesos dentro del taller. Hablaba en la primera diapositiva que, bueno, pues, los vehículos los manejábamos dentro del taller de forma automatizada. Esto viene por dos partes fundamentales que establecimos desde nuestros inicios. Por un lado, si estamos moviendo y desplazando vehículos, estamos siendo más inseguros que si lo hace una máquina y, por otra manera, somos menos productivos. Es decir, que establecimos y desde siempre nos fijamos en una línea de transporte dentro del, por decirlo de alguna forma, dentro del taller de los vehículos de forma automática para aumentar la seguridad de los propios operarios y aumentar también la productividad dentro del taller. Vamos a ver qué sistema tenemos, ya por fin. Bueno, cogemos con la retilla el vehículo en cuestión dentro de, desde la campa y lo vamos a introducir dentro de lo que es la nave taller, ¿vale? El vehículo, por decirlo de alguna manera, siempre va a viajar en una plataforma, que veis ahí los huecos, porque al final irá a un puesto de trabajo y el elevador encaja justamente con el que vamos a trabajar en el vehículo, con el que va a trabajar en el operario, encaja perfectamente en esos huecos que hay ahí. Introducimos una clave que tenemos inicialmente, al vehículo le damos un número de aviso, al introducir el número de aviso y formalizar la recepción, la propia aplicación que utilizamos internamente en el taller le da un número de orden de reparación al cual iremos sumando todas las particularidades, tiempos y todas las realizaciones que vayamos haciendo en este vehículo dentro ya del taller. Estamos viendo cómo el vehículo ya entra en la nave, tenemos un sistema de apertura y de cierre de puertas, puesto que, bueno, pues en invierno no queremos que se nos vaya por ahí el aire que ya tenemos caliente. Y, bueno, lo que estáis viendo es que ahí en la lanzadera, porque el dispositivo donde va montado el coche lo llamamos lanzadera, este es el sistema por el cual enganchamos las plataformas para irlas desplazando hacia los puestos de trabajo, esto se hace todo automáticamente y ahí estáis viendo cómo este vehículo está entrando ya a su puesto de trabajo para empezar a trabajar. El sistema para retirada es exactamente el mismo, se maneja a través de estos ordenadores que hay uno cada dos puestos de trabajo y son los propios operarios los que lo manejan una vez que han terminado todos los ítems que se han visto ahí en esa pantalla. Una vez que he fichado, que he acabado el vehículo, automáticamente empieza a funcionar la lanzadera, el sistema automático de movimientos, va hacia por ese vehículo, le saca del puesto de trabajo, le pone fuera y le pone otro, para que empiece a trabajar. Mientras tanto, el operario o limpia el puesto de trabajo o descansa o hace cualquier otro tipo de gestión, pero en 4 o 5 minutos tiene otra vez el siguiente vehículo para, si quiere, empezar a volver a trabajar con él. Pasamos al proceso de desmontaje, ya tenemos el vehículo dentro del taller, trabajamos en puestos de trabajo ergonómicos, ahora los veremos, empezamos a trabajar, puestos de trabajo ergonómicos, bueno, significa que los estudiamos para que un solo operario pudiese trabajar en cualquier proceso relativo a los desmontajes de cualquier tipo de vehículos, incluso tenemos un polipasto, una pequeña grúa en la parte superior, donde hacemos determinadas sujeciones para los equipos y los componentes que tienen determinado peso, de tal forma, como digo, un solo operario puede trabajar en un puesto de trabajo en cualquier tipo de vehículos. A partir de ahí empezamos a desmontar piezas, piezas que pueden ser reutilizables y piezas que al final, pues hay que tratar de otra manera, ahí aparecen piezas rotas, aparecen piezas que nosotros no comercializamos, por ir introduciendo un poco qué piezas son las que vamos obteniendo desde el punto de vista de la reutilización, pues son cualquier pieza exterior de carrocería, pues hablemos de una puerta, aletas, por supuesto faros, pilotos, portones, partes delanteras del automóvil, rejillas, la parte del interior, volantes, cuadro de instrumentos, etcétera, y por supuesto los conjuntos mecánicos, tanto el motor como cualquier parte del motor, alternador, puestas en marcha, etcétera, o bien la caja de cambios. Aunque hemos estado hablando del desmontaje, hay una particularidad que ya he hablado antes y es que sí o sí tenemos que tener un proceso de descontaminación del vehículo, tenemos que tener un proceso y por lo cual tenemos que tener una instalación específica para realizar estas funciones. ¿Qué es descontaminar un vehículo? Que ya lo he venido comentando antes, descontaminar un vehículo es extraerle todos los líquidos que tiene el vehículo para su funcionamiento, el combustible es uno de ellos, el aceite que va dentro del motor y de la caja de cambios, el líquido de frenos, el anticongelante, también está considerado como tal los gases del aire acondicionado y también las baterías. Esto hay que extraerlo de forma adecuada, ya lo he comentado antes, lo tienes que tener separado convenientemente en distintos contenedores y tenemos que trabajar con gestores autorizados de residuos, es decir, cuando estemos oportuno, cuando el contenedor donde van esté lleno o cuando se considere adecuado, pues aparecerá un gestor de residuos que tiene implantación en la comunidad autónoma donde estamos trabajando y se llevará cada uno de esos residuos para proceder a su reciclado. Vamos a ver cómo hacemos nosotros la descontaminación en nuestra instalación. Diseñamos esta parte, como el diseño del edificio lo hizo nuestra ingeniería de CESVMAP, diseñamos el edificio en la parte de fuera para que el gestor pudiese trabajar de forma apropiada en el trasvase de los líquidos desde nuestros contenedores hasta los suyos. Vamos a ver ahora de forma rápida cómo es el proceso. Ahí estamos sacando aceite de un motor, en este caso es combustible, es diésel, y a través de ahí, de esos equipos y de esas bombas transportamos cada uno de los líquidos que he ido comentando a través de tuberías, de esas tuberías, hacia los contenedores que hemos visto inicialmente. Cada producto de forma separada. Como decía, ¿qué productos son? Combustible, ahí veis que hay un depósito para gasolina, otro para diésel, anticongelante, líquido de frenos y aceite, baterías. Bueno, por dar algunas cifras, estamos obteniendo, para ese vídeo, por favor, para hablar de la descontaminación, para hablar un poquito de descontaminación. Estamos, nuestras cifras están en torno a unos 13.000 litros de aceite, 7.000 litros de anticongelante, 500 litros de líquido de frenos. Como decía antes, tenemos que irlo registrando y al final, al principio de cada año, hacer una memoria del año anterior que hay que presentar, en nuestro caso, en el área de mediamiento de la Junta de Castilla y León para, bueno, pues para proceder a su revisión. Como caso anecdótico, nosotros el diésel le reutilizamos en la propia instalación de calefacción. O sea, determinamos que la calefacción cuando se hizo el proyecto debía de ser de gasoil y lo que hacemos es reutilizar en torno a unos 18.000 litros año procedente de los vehículos fuera de uso. Entonces, ahí hay una labor importante ya de reutilización y de reducción de costes internos desde el punto de vista de la calefacción. No hay que olvidar que nosotros estamos en Ávila y en Ávila los inviernos son crudos. Sigue ya con el vídeo, pasamos ya el vídeo, una vez hecha la descontaminación, pasamos ya el vídeo de los desmontajes. Ahí veis ya el elevador, que, bueno, el vehículo ha llegado montado en su plataforma correspondiente y empezamos, sube el elevador y empezamos ya a trabajar con él en operaciones simples o en algunas más complicadas. En este caso, bueno, le pillamos a David desmontando, en este caso, una rueda. Vale, vamos a ver, bueno, pues un proceso quizás más complejo. Ahí ya tiene retirado el motor, está levantando lo que es la carrocería para poder hacer otro tipo de operaciones. Veis que el motor ya incluso está sujetado con el polipasto y podemos empezar a hacer pues otras operaciones más simples, como puede ser, ahora veréis que va a empezar a desmontar el alternador. Como veis, por eso decíamos que los puestos de trabajo son ergonómicos porque no hay ninguna dificultad de trabajo con respecto a las posiciones del operario. Ya hemos visto qué tipo de piezas quitamos, quitamos al picadero, tenemos puertas, espejos y, bueno, también hablábamos de otros productos que van saliendo, que, bueno, pues son los productos que después van a ir a reciclarse y los tenemos que ir y los vamos separando, es decir, en contenedores más pequeños vamos separando aquello que sale defectuoso o que no comercializamos. Nosotros, por política de empresa, por política de mafre, no comercializamos elementos de seguridad de los vehículos, ¿vale? o sea, nosotros no comercializamos directamente a consumidor final todo lo que tiene que ver con la dirección, la suspensión y los frenos de cada vehículo. Es una normativa, normativa, es una política interna que nos establecimos nosotros desde el principio. ¿Te veo ahí otra vez? Sí, aquí estoy porque sabíamos que esta pregunta en un momento u otro salía y ahora viendo piezas es evidente que ha salido, hemos visto motores, retrovisores, hemos visto salpicaderos, pero la pregunta pues es evidente, ¿cuál es la pieza que más se vende? La más demanda. Sí, es algo que siempre siempre obtenemos y siempre vamos buscando siempre porque se comenta muchas veces, ¿cuál ha sido la pieza más vendida a cabo del año? Siempre ha sido una, que siempre ha sido el motor, menos el año pasado que bueno, hubo un empate, le dimos, era un poquito menos, pero al final le dimos el galardón de empate técnico al piloto trasero derecho de vehículos. Nosotros estamos hablando de que al cabo del año estamos vendiendo en torno a unos 2.600 motores. El motor es un componente caro del vehículo y debido a que la edad media nuestra por el sistema que tenemos de abastecimiento puede ser menor, nuestros vehículos pues tienen una alta demanda debido a que son vehículos que no tienen muchos kilómetros y ahora seguidamente vais a ver un proceso que tenemos para, digamos, garantizar de alguna manera un poquito más el estado de cada uno de los motores para darle más tranquilidad a nuestros clientes. Vamos a ver cómo le sometemos a cada uno de los motores a una prueba para ver el estado real que tiene. Seguimos con ello. el motor yo siempre digo que es nuestro producto estrella ya he dicho vendemos en torno a 2.600 y bueno pues yo creo que nuestros clientes confían bastante en nosotros porque como digo son vehículos que no tienen muchos kilómetros debido a la media de los vehículos que traemos y al final bueno pues si le sumas a la garantía que nosotros por ley tenemos que darla y así lo hacemos la garantía de un año con respecto al momento en el que se compra siempre hay factura y garantía vale pues tenemos un sistema de comprobación de cuál es el estado que puede tener el vehículo en ese momento vale vamos a ver pues un proceso que hemos determinado cuando se pasa ese proceso si se pasa ese control de calidad sometemos al vehículo a un desengrasado o a una limpieza con agua a presión tanto del motor como de la caja de cambios aquí hay un proceso importante y es el operario que lo hace es súper 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 especialista y es que bueno pues hay que tapar cualquier conducto del motor para que no entre el agua ya que la la máquina lo que hace es trabajar con agua a presión en torno con detergente especial a unos a unos 60 grados y luego a partir de ahí empezamos ya a identificar cada uno de los productos no solo los motores sino vamos a ver cómo va ya cada uno de los productos que vamos sacando identificado con un código de barras específico que son una referencia única vale bueno que lo que pretendemos con esto es identificar cada una de las piezas de forma interna y darle ya trazabilidad porque tanto la pegatina al final aparecerá también en casa del cliente cuando se ha adquirido cualquier producto y puede ver de dónde viene el producto que nos ha adquirido puesto que tiene ahí toda la información relativa a la procedencia de la pieza en cuestión vamos a ver cómo hacemos la comprobación de motores le llevamos el motor a una sala bueno ahí estamos midiendo el adaptador y le vamos yo le llamo dándole un arranque un arranque corto para medir la compresión de cada uno de los cilindros obtenemos la compresión en una gráfica de cada uno de los cilindros y la comparamos con la estándar y con la que entendemos que tiene que tener en función del número de kilómetros que ha hecho determinamos si está bien si el control de calidad es óptimo si pasa a la siguiente fase ahí podemos ver la gráfica que sale la gráfica se la mandamos va con la puede ir perfectamente con el envío al cliente si así lo necesita y bueno pues cuando estamos hablando en términos comerciales con el cliente de un motor del número de kilómetros y de su estado podemos estar hablando de que la compresión es la que sea porque tenemos la gráfica hecha una vez que hemos pasado el control de calidad como decía antes en los conjuntos mecánicos tanto el motor como la caja de cambio se introducen en la máquina de desengrasado y limpieza ahí estamos viendo cómo termina el proceso ahí se ha lavado con agua a presión y bueno pues vamos ahí vemos ya el código de barras con la pegatina y una pegatina de que ese motor ha sido comprobado empezamos ya el proceso de almacenaje en este caso del motor tenemos una serie de pantallas táctiles dentro de lo que es la actividad para ir introduciendo cada uno de los elementos dentro del almacenar ahora veremos más detalles de esta fase dime Ángel mira es que te iba a hacer la pregunta al final pero es que verdaderamente ahora viene muy muy al pie y es que nos consulta nos llegan varias preguntas que nos dicen que qué diferencia de precio quizás Javier luego nos lo pueda comentar pero yo creo que tú nos lo puedes adelantar entre un motor de estos que estamos viendo y un motor gracias Luis no te he entendido un motor de estos y un motor nuevo sí correcto correcto eso es qué diferencia de precio puede haber pues bueno pues por término medio siempre por término medio de un motor medio cuando vas a a un concesionario o a comprar un motor reconstruido puedes comprar distintos tipos pues puede haber diferencias muy 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 considerables estamos hablando de que un motor de estos puede tener un precio en torno a los mil mil doscientos euros mil quinientos vale porque lo vamos clasificando en función del número de kilómetros que tienen vamos a decir entre mil mil quinientos euros y si vas a comprar lo nuevo pues puede estar en torno a los cinco mil quinientos seis mil vamos a decir entre cinco mil y seis mil depende de la marca y de tipo de la gama vale o sea la diferencia es muy 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 importante y bueno pues en nuestro caso como tenemos vehículos de espacio de tiempo corto de circulación relativo pues te puedes llevar un vehículo con 60 a 70 mil kilómetros comprobado en perfecto estado de uso y con una garantía de un año hemos visto bueno como me he liado a hablar y no he comentado hay una parte de que bueno se ha visto como protegemos los motores de cara al transporte con un retractilado y bueno de la manera que se ha visto como digamos envolvíamos por decirlo de alguna manera se llama retractilar el motor como al final preparamos un motor para su servicio vale la parte digamos de piezas de elementos o de componentes a reutilizar tanto como férricos como no férricos hay que seleccionarlo y trabajar con ello vale tenemos productos férricos hay aluminio hay plásticos hay vidrio y bueno pues hay que trabajarlo con empresas específicas ahí vemos como por ejemplo vamos a ver pues el producto por decirlo de alguna manera que sale una vez que hemos trabajado con él y le hemos desmontado todas las piezas que queremos utilizar ahí está bueno pues al final queda pues una garrocería de esa manera ya la ya la ha aplastado porque la va aplastando con el camión y con el pulpo para meter en vez de 8 o 10 vehículos y luego otros subproductos que salen como puede ser pues cobre en en tubería o sea en conductos lo que es la instalación del 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 coche plásticos aluminio y otro y otro tipo de chatarra más pura que no es la típica de las carrocerías cantidades que también tenemos que determinar y e incluir en la memoria que se presenta cada año pues estamos obteniendo en torno a una media de 1300 toneladas de chatarra en forma de carrocería como habéis visto ahí unas 200 toneladas de chatarra si quieres más pura de capos que están defectuosos por ejemplo de puertas que están defectuosas que van a ese tipo de a ese tipo de contenedor y se clasifican de otra manera en torno a unos 40.000 kilos de 40 toneladas de de aluminio al cabo del año unas 1200 kilos de vidrio en fin vamos obteniendo cada una de estas cantidades que hay que incluir en la memoria y hay que tratarlo con gestores autorizados para ello al final habéis visto que se llevaba el camión cargado eso va después se prensa para abaratar el transporte fundamentalmente y después va a fragmentadoras que es una especie de molinos donde al final se saca cada se obtiene cada por distintos sistemas una clasificación más pura de cada uno de los elementos que van ahí en esa carrocería tanto plásticos como materiales de distinto tipo vale vamos a empezar a ver lo que es la visualización de piezas para la parte de la web de civilsecambios.com vamos a ver cómo tomamos fotografías para después visualizar en la página web en este caso un motor a 360 grados para ver determinadas características que consideremos importantes a la hora de la compra a partir de aquí veréis que cada función que hacemos lo hacemos ya leyendo el código de barras vale el código de barras con la referencia única tanto para tomar fotografías como para introducir las piezas dentro del almacén veis lee el código de barras identifica que es esa pieza y el sistema este es un sistema único fabricado por nosotros bueno lo que está haciendo en este caso a los motores les hace 10 fotografías para poderlo visualizar luego rotando 360 grados ¿qué pretendemos con esto? que después pues se puede haber determinadas características que quiero ver ahí se ve se va viendo como se ve está girando más rápido pero en un momento dado podemos parar y ampliar pues por ejemplo para ver qué turbo lleva vale porque hay veces que un motor es interesante si lleva un turbo y no es tan interesante si lleva otro vale seguimos vamos a ver la siguiente fase es la entrada de piezas al almacén motorizado como decía antes hay 60.000 metros cúbicos de almacén cubierto hay un picking robotizado donde se introducen las piezas para almacenaje y otro exactamente igual para cuando salen las piezas cuando ya digamos ha habido pedido de cliente trabajamos vendemos al cabo del año en torno a 65.000 piezas que bueno pues hay que desmontarlas e introducirlas antes en el almacén es decir que al cabo del año trabajamos en torno a 130.000 piezas tanto que las por las que introducimos como a las que sacamos y luego dentro del stock lo que hay es una media de en torno a 55.000 referencias vale Luis vamos a ver ¿sí? Luis disculpa nos quedan 15 minutos así que para que puedan comer bien perfecto bueno leemos vamos a ver como introducimos una pieza en el almacén siempre ya con la referencia única con el código de barras y bueno pues ahí tenemos a Fernando introduciendo la pieza dentro de un contenedor que ha salido antes para proceder a su carga por decirlo así y vamos a ver bueno pues como entra dentro del almacén automático o robotizado ¿sí? ya le hemos introducido el contenedor con la puerta dentro del almacén y aparece pues yo le llamo robot es el nombre técnico es transelevador pero bueno cuando tienes que hablar de forma genérica pues es un robot que carga la pieza y al final se lo lleva a una determinada posición dentro de dentro del almacén hay distintos tipos de contenedores para distintas piezas pues digamos la variedad de distintos tipos de productos de distintos tamaños dentro del automóvil es muy 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 amplia entonces bueno pues claro diseñamos los contenedores diseñamos este tipo de contenedores que son multicontenedores donde caben pues desde faros pilotos alternadores piezas digamos de ese tipo de tamaño bueno ahora nos hemos montado ahí estamos viajando dentro del almacén recordar que antes os he comentado que tiene 100 metros de largo es un campo de fútbol aproximadamente de largo esas piezas ya han salido están preparándose para servirselas al cliente la fórmula de salida la forma de salida del producto es siempre tenemos información de que producto es en la pantalla una vez que está hecho el pedido sale la pieza se lee el código de barras para darle de baja al almacén y bueno procedemos a su embalaje y las dejamos preparadas para su envío qué tipo de productos estamos sacando pues puertas motores faros pilotos todo lo que es exterior de carrocería y como habréis visto también hay parte de hay parte de motores aquí lo que hacemos es ya la gestión del embalaje y envío de piezas a los clientes vale tenemos un compromiso de entrega en 24 horas con un seguro aquello que no sé se nos pide antes de las 5 de la tarde mañana está en la instalación que me digas dentro de la península dentro de la península ibérica y bueno pues hay parte como hay partes que se ven en esas imágenes que es el propio cliente que utiliza su propio sistema de transporte para venir para venir a por a por ello ahí vamos a ver distintos tipos de productos hay productos que están saliendo al por mayor por las que van en cajones es algo que alguien que me ha pedido ciertas cantidades asientos asientos y este es el área de exposición donde preparamos las distintas piezas y donde bueno pues de alguna manera procedemos a la carga de cualquiera de nuestros productos al cliente y como quiero dejarle tiempo a Javier Teresa ya concluyo bueno comentando que le doy paso a Javier para que nos muestre un poquito como bueno pues como podemos hacer la gestión de un pedido a través de la página web simplemente indicar que bueno pues nuestro sistema de trabajo es de compras o de comercialización es bien a través de la página web como nos va a comentar ahora Javier o bien a través de bueno pues de relación con clientes relación que puede ser relación con grandes clientes o bueno pues particulares talleres que me pueden estar llamando en un momento para ver si tenemos algún producto llamando o mandándome o mandándonos un email en cualquier caso sí quería destacar ya lo comentará Javier después siempre tenemos siempre tenemos la referencia del fabricante del vehículo ¿vale? para identificar la pieza lo que intentamos es disminuir en la medida de lo posible que haya errores a la hora del envío del producto entonces si identificamos si tenemos la referencia de la pieza por parte del fabricante del vehículo y además en algunas piezas que sabemos que ya son conflictivas ahora nos comentará Javier anotamos la propia referencia que tiene el propio producto dentro de nuestra aplicación pues al final la capacidad de producción de errores se ve disminuida a la pequeña introducción pero para que Javier nos cuente algo más si lo creo por tú venga Javier te dejo ahí solo hace peligro bueno gracias Luis bueno pues nada buenos días otra vez a todos como nos ha mostrado muy bien Luis en su presentación tenemos un muy buen producto le tenemos muy bien catalogado muy bien referenciado aparte además de tener la referencia original tenemos todas las referencias posibles que podemos sacar de la propia pieza aparte todos los los cambios que detectamos por los diferentes restyling que hace la marca sobre ese vehículo pues también lo metemos en nuestro sistema informático el objetivo es claro es evitar los errores los mayores errores posibles que eso lo único que nos generaría sería devoluciones y lo más importante para nosotros un mal servicio al cliente y bueno aparte nuestro área comercial con más de 20 años de experiencia pues a la hora de hacer el pedido le asesoraría y le indicaría la pieza correcta que debe comprar otro punto que tiene nuestro producto a su favor es el precio es un precio tiene un ahorro muy considerable sobre el precio original nuevo anda entre el 70 y el 80% de ahorro aparte los profesionales tenéis un descuento y el programa de bonos que es también para profesionales y particulares que es en todas las facturas de más de 100 euros genera un bono de un 10% que puede se activa a los 15 días de fecha factura y que puedes contar en un plazo de tres meses vale entonces bueno dicho esto os voy a hacer os voy a presentar un poco cómo hacer una búsqueda de piezas en nuestra página web y formalizar un pedido por nada vamos al lío esta sería nuestra página web aparte como ha dicho Luis de la página web se puede poner el cliente en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono directo el 920 25 99 60 o por whatsapp en el 626 938 906 por correo electrónico en cesbirecambios arroba cesbimax.com o rellenando el formulario de contacto y ahí nos pondríamos nosotros en contacto con el cliente bueno pues vamos a hacer lo primero hacer una búsqueda de una pieza por poner un ejemplo pues he puesto un buscar un un espejo de una Renault Master podremos hacer diferentes filtros por año por número de puertas código de motor bueno depende de la pieza que vayamos a buscar buscaríamos en este caso nos saldrían dos teníamos uno delantero izquierdo otro delantero derecho le pincharíamos le podemos ampliar aquí tendríamos dos fotos una delantera y otra trasada para ver si hay algún cambio o no fuese igual que el nuestro aparte tendríamos todas las especificaciones del vehículo la descripción de la pieza la marca modelo versión el año los kilómetros del vehículo y las características en este caso pues que tiene intermitente que tiene sensor de temperatura que es eléctrico que la crema que varía mucho en los espejos de conexiones de 9 pins y tiene desempañador en el caso de ser el producto que estamos deseando lo añadimos al carrito otra manera de hacer la búsqueda sería aquí donde pone buscar en toda la tienda aquí vamos a poner vamos a buscar un motor un 9H05 que es un 1600 del grupo PSA aquí nos saldrían varios este mismo nos lo vendería bien como decía Luis el ahorro es considerable este motor por ejemplo que nos saldría saldría al cliente en 1525 con 17 ya con IVA pues seguramente nuevo estaría en torno a los 8000 9000 euros una cosa que es 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 nuestra que no lo tiene nadie más bueno aparte de ver la posición de ver el motor en distintas posiciones podemos ampliar podemos ver el vídeo que se refería a Luis en 360 grados le podemos ampliar y esto sí que es exclusivo nuestro pinchando el botón izquierdo del ratón girando a un sitio a la izquierda o a la derecha podemos voltear y ver el motor en el plano que deseamos para ver alguna pieza específica del motor bueno pues le añadiríamos también al carrito aquí ya simplemente sería realizar el pedido pero bueno como cosa para celebrar este webinar hemos puesto hemos activado un código descuento que estará activo hasta el día 31 de agosto en el que se hará un 15% de descuento en todas las compras aplicaríamos el descuento en este caso generaría 198 con 07 euros y bueno pues luego ya como en cualquier página web realizamos el pedido Javier disculpa que te interrumpa pero es que tenemos el apartado de preguntas que hierve entonces bueno recordar el descuento para esto sería como cualquier página web tarjeta podemos jugar con tarjeta Paypal y demás bueno pues nada ahí finalizamos la palabra el compañero periodista Ángel el compañero periodista de CESBIMAP Ángel Aparicio quien efectuará alguna de las preguntas que tenemos las que no nos dé tiempo las efectuaremos por email gracias si efectivamente todo lo que no podemos contestar ahora por la primera de tiempo ya lo contestaremos luego por email así lo vamos a hacer no hay ningún problema me gusta verlo en la cara para saber aquí le puedo dirigir la pregunta Javier por favor apareces me gustaría verlo entonces mira simplemente nos hacen un comentario que es que si siempre está así de limpio o es que estas instalaciones están preparadas para la foto para la grabación yo puedo dar fe de que así es y así se trabaja pero me gustaría que Luis nos pudiera nos pudiera comentar algo al respecto bueno pues pues tengo que decir que no preparamos absolutamente nada sino que es bueno pues tal cual nos lo encontramos si bien es cierto que está limpio dentro de la actividad a la cual nos dedicamos pero está muy limpio y es porque desde siempre hemos inculcado a todos los operarios y digamos a todas las personas que trabajamos ahí no solo en esta actividad sino en general en FESBIMAP de que el orden y la limpieza nos hace ser muchísimo más seguros y entonces pues es algo que perseguimos sí o sí es decir cuando una persona empieza a trabajar con los otros se le dice no es así pero como lo voy a contar pero se le dice mira estas son las prendas de protección personal y esta es la fórmula que tenemos de trabajar nosotros estás de acuerdo porque es que si no estás de acuerdo aquí no puedes trabajar es algo que va en la filosofía intrínseca de la empresa entonces el orden y la limpieza es fundamental y ese día era lo que nos encontramos yo ya vi algunas cosas que no me gustaron en el vídeo pero que bueno que es inevitable porque muchas veces intentamos por todos los medios que cualquier líquido procedente de la descontaminación el aceite que es súper sucio el anticongelante y demás pues no caiga al suelo ¿vale? entonces pues es imposible porque muchas veces pues es prácticamente imposible pues porque colocas mal el embudo por lo que sea y cae hacia abajo y entonces pues hay una fregona y un útil de limpieza al lado para que el operario vaya directamente a quitarlo y no se vea ¿vale? entre otras cosas porque al final pues pueden ocasionar accidentes de trabajo si tú dejas un poco de aceite en el suelo al final pasas por allí y te caes y tienes un percance que nunca queremos entonces también no solo es que esté limpio sino que eliminamos muchos accidentes de trabajo con esto Ángel activa el sonido por favor perdona estaba hablando con el con el volumen silenciado una pregunta que es evidente que también va a salir porque hemos estado hablando de ello cómo trabajamos que hacemos las cosas bien hablábamos ahora de la limpieza de cómo embalamos de cómo referenciamos los productos entonces nos consultan que si podemos precisar el porcentaje de devoluciones que tenemos de piezas sí es algo es algo también que esta pregunta me la hacen siempre con lo cual la tengo súper preparada lo hemos comentado uno de los motivos del tema de las referencias y de todo esto es para evitar devoluciones hay veces que es inevitable muchas veces tienes incluso apuntado que hay un cliente que te dice que el faro delantero derecho y le mandas el faro delantero derecho y luego te llama y te dice que era el izquierdo entonces hay veces que bueno pues que en muchas ocasiones es inevitable pero tenemos puestos los medios y las acciones necesarias para evitar todo este tipo de problemas fundamentalmente con el tema de las referencias a veces es inevitable por lo que os digo y otras veces pues porque no se trabaja de forma adecuada hay veces que hay clientes que desgraciadamente pues piden piezas para probar ¿vale? que no son es decir te la pido la pruebo no sé qué tal y luego como tenemos un periodo de garantía y demás pues hay una devolución y no lo puedes evitar ¿no? nosotros es un objetivo estamos en torno 2-3% de devoluciones y podría decir que las que son achacables a defectos de piezas o o o a que nosotros nos hemos equivocado y demás es muchísimo muchísimo menor el porcentaje ¿no? pero bueno es así y ocurre y es normal ¿vale? devoluciones pues siempre siempre puede haber intentamos y trabajamos siempre con ello para disminuirlo al máximo otra pregunta Ángel que va a ser la penúltima yo creo ya la penúltima vale vamos por la penúltima Javier estaba para ti nos preguntan por la distribución fuera de la península en este caso Canarias ¿llegamos a Canarias? sí llegamos a Canarias la mayoría de los clientes canarios suelen gestionar ellos el transporte pero vamos si nos tenemos que encargar nosotros no hay ningún problema de encargarse del papelero de aduana y el transporte no hay ningún problema perfecto gracias y ya la última pregunta está para Luis muy en la línea con lo que está hoy en BOA que es el vehículo híbrido el vehículo eléctrico y nos consultan por si tenemos alguna línea de trabajo en ese sentido si desmontamos ese tipo de vehículos si trabajamos con ellos si les podemos dar un poquito de luz al respecto sí, sí por supuesto cada vez entendemos que se irá incrementando este tipo de línea porque se está favoreciendo todo lo que es parte de vehículo híbrido y eléctrico aquí todavía hay parte de trabajar de hecho CERIMAP está trabajando en una línea específica en esto yo entiendo por ejemplo que si es un vehículo totalmente eléctrico la reutilización de las baterías en otro vehículo bueno tal y como vienen los vehículos y tal y como hay que desmontarlo salvo que el propio fabricante de los vehículos aporte algún método específico para hacerlo va a ser complicado esto es una opinión personal personal mía nosotros todavía no hemos comercializado ninguna batería en este sentido para ponerla otra vez en otro vehículo ahí el fabricante tiene que hacer bastante y ya digo que si no viene dañada del siniestro la vamos a hacer alguna cosa nosotros a la hora de desmontarla que para ponerla después en un vehículo va a ser no voy a decir que imposible pero si puede ser complicada necesitamos ahí apoyo del fabricante pero hay otras líneas que es bueno nosotros internamente estamos trabajando en el segundo la segunda vida de las de las baterías el segundo ciclo de vida de las baterías y estas tienen un uso muy 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 importante en otro tipo de industria entonces bueno pues ¿por qué no un centro de este tipo nosotros mismos podemos ser centro de recepción de este tipo de vehículos descargar o desmontar estas baterías de los vehículos para después poderlas utilizar en otras líneas ¿vale? en energía para edificios en energía para distintos tipos de industria y demás o sea ahí hay una línea muy importante de trabajo y no me cabe duda que será un futuro un futuro importante y luego también entiendo la tercera parte es que bueno el propio fabricante del vehículo entiendo que puede montar o que está trabajando en líneas de bueno pues llegar a determinados tipos de acuerdos en los que bueno pues se puedan llevar ellos estas baterías para después volverlas a reutilizar en fabricación en otros vehículos haciéndolas de manera intermedia el proceso que corresponda ¿vale? entonces bueno las dos líneas de mi punto de vista fundamentales puesto que la línea de montaje en otro vehículo para reutilización la veo un poco complicada es que el propio fabricante establezca líneas de reciclado de los componentes para volverlo a utilizar en fabricación y la segunda vida de las baterías que es un proceso sin duda muy 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 importante de cara al futuro si evidentemente pues es una ayuda al fabricante para que gestione el fin de vida de sus vehículos efectivamente bueno no tenemos tiempo para más si me gustaría antes de que cerrasis recordar que podéis aprovechar esta oportunidad como veis en pantalla tenéis ese código webinar15 con un 15% de descuento así que aprovechadlo y por mi parte me despido y os dejo tiempo para una última reflexión si queréis Teresa Javier Luis no simplemente pues quería también ya lo has dicho tú recordar que bueno pues bueno queríamos agradeceros vuestro tiempo y bueno si tenéis alguna necesidad tanto vuestra como de vuestro entorno pues con webinar15 hay un 15% de descuento dentro de los próximos dos meses y nada más un placer yo creo que desde el punto de vista empresa uno de los mayores placeres que se le puede ocasionar a alguien es poder enseñar las instalaciones y poder enseñar qué es lo que haces qué es lo que produces y cómo haces las cosas nosotros en CESMIMAP no solo de esta actividad sino de todas en general estamos orgullosos de lo que hacemos y bueno pues estamos muy muy acostumbrados a enseñar todo aquello que producimos y todo aquello que generamos con lo cual pues estamos encantados de que se haya podido ver y que esperemos que os haya gustado y que en un futuro podáis venir a verlo de forma presencial o que en algún momento os podamos ayudar si tenéis necesidad de adquisición de alguna de nuestras piezas o de nuestros productos insisto muchísimas gracias y bueno pues hasta la próxima bueno muchas gracias a Luis a Javier a Ángel por sus explicaciones y moderación de preguntas como ya hemos comentado más de millón y medio de piezas desmontadas proponiendo a particulares y a talleres recambio de calidad a buen precio y con garantía que es la contribución que hace CESB Recambios a la sostenibilidad junto con la tecnología punta que habéis podido ver os emplazamos mañana a las 11 donde comentaremos cómo efectuar las prácticas o formación en CESBIMAP puede influir y mucho en la incorporación al mundo laboral estarán con nosotros antiguos becarios actualmente empleados en CESBIMAP o en otras empresas y nos lo contarán paz atentos a nuestras redes sociales donde os informaremos puntualmente de los seminarios web que hacemos muchas gracias